Una hora a solas en la Casa Rosada. Así fue el encuentro de hoy del presidente Javier Milei y la número dos del Fondo Monetario Internacional Guita Gopinaz que llegó ayer a la Argentina, ayer se reunió con Caputo y hoy con el presidente Javier Milei. ¿Qué se discutió en esa reunión? Se discutió cómo está avanzando el programa económico argentino con el Fondo Monetario Internacional. El fondo está preocupado por dos cuestiones. Por un lado, por la sustentabilidad política y social de este programa que es un programa de ajuste muy fuerte de lo fiscal. Y por otro lado, porque cree que el dólar oficial que fue devaluado en diciembre y está avanzando un 2% mensual quede rápidamente retrasado. El fondo siempre mira la variable de la competitividad y del dólar oficial y está preocupado por un crawling peg que corre apenas al 2% en un contexto de altísima inflación. ¿Qué le interesa al gobierno? El gobierno está discutiendo un nuevo programa con el fondo. Es decir, quiere desembolso de dólares frescos. Quiere más endeudamiento. ¿Y para qué quiere esos dólares? Quiere esos dólares para intentar terminar de sanear el Banco Central como paso previo para levantar el cepo cambiario, unificar los tipos de cambio y de esa forma normalizar el esquema monetario en la Argentina. Esa es la discusión que se está dando por estas horas. La número 2 del fondo también tuvo una reunión con representante de la CGT, Gerardo Martínez, que es el secretario de Relaciones Internacionales, de la central sindical. También es el representante del sindicalismo argentino en la OIT. En esa reunión Martínez le alertó justamente por la insustentabilidad del plan de Milley. Le dijo que está aumentando dramáticamente la pobreza y que el costo del ajuste está recayendo exclusivamente sobre jubilados, asalariados y la clase media. Vamos a ver qué se lleva la número 2 del fondo de esta reunión, pero estamos en momentos claves, cruciales para ver si Argentina tiene un nuevo programa con el fondo o continúa con el logrado durante la presidencia de Alberto Fernández.